Sensual Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a penear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Pablo Zambana llegó con su baile Que es una bomba Desde Bolivia salió Bomba Al mundo entero llegó Bomba En Europa y en Asia Bomba En Oceanía y en África Bomba En Antártida lo bailan Bomba En Norteamérica lo bailan Bomba En Centroamérica lo bailan Bomba Y en Sudamérica lo bailan Así 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 Todo el mundo Una mano en la cabeza 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 Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a penear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba La discoteca lo pone Bomba Toda la gente lo baila Bomba Pero todo se acaba 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 Acábalo Acaba 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 Acábalo Acaba 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 Acábalo Acábalo Acaba 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 Acábalo 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 ¡Gracias!